Estimados compañeros y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, en esta oportunidad, en esta sesión de la serie de ponencias organizadas por la Comisión de Seguimiento y Regreso de la Facultad de Derecho de la mencionada Casa de Estudios, la cual se está haciendo en coordinación con el Centro Federado de la Carrera de Derecho y también con la administración misma de la Facultad de Derecho de la UNT. En esta oportunidad nos complacemos en presentarles al doctor René Navarro Alviña, el cual es un abogado chileno, el cual justamente es abogado litigante de la Oficina de Defensa Laboral de Cupiapo, Chile, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, el doctor Guillermo Cabanelas, a su vez es ex-catedrático del Departamento de Derecho Privado y Ciencias Fundamentales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Atacama. Y bueno, en esta oportunidad nos va justamente a exponer el tema con respecto al derecho procesal, con respecto al sistema convictivo en los juicios acusatorios. Doctor, en el espacio agradecemos su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a la Comisión Especial de Seguimiento del Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, en particular a doña Leili Jenny Aguilar Ventura y a don Raúl Alexis Carrera Condo, por la amable invitación que me han hecho y para conversar en los minutos que me han concedido, y si es que es posible luego hacer una rueda de preguntas, no sé cómo estará dispuesto, ustedes me dicen, para hablarles acerca del sistema convictivo en los juicios acusatorios. Lo que conversábamos recién fuera del inicio, que pensaba, llamémoslo así, pensaba organizar la exposición en términos generales, no aplicable a un sistema legal específico, como pudiera ser el de Perú, el de Chile, el de Colombia, etc., sino que hacerlo en términos de que pudiéramos hablar más que de una legislación en particular, sino que derecho en general. Entonces, para hablar de este tema, y el rótulo es el sistema convictivo en los juicios acusatorios, necesariamente debemos partir por ir aproximándonos a unos conceptos o definiciones de qué entendemos por sistema convictivo y qué entendemos por juicio acusatorio. Y no queda otra opción que referirnos al proceso. ¿Qué entendemos por proceso? Porque esta definición de qué entendemos por proceso es indispensable para luego bajarla al sistema convictivo y posteriormente al sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque dependiendo de la visión que nosotros tengamos del proceso, el llamado juicio acusatorio no sería nada más que un sinónimo. Me explico. En términos generales, en el derecho procesal, pudiéramos decir que ideológicamente, y esto en términos muy resumidos, porque obviamente se puede esto pensar de una manera muchísimo más compleja, pero en términos muy, muy generales, existirían dos, a lo menos, dos visiones respecto del proceso, dependiendo de cuál es la finalidad, la meta del mismo. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la meta del proceso es, la comilla, justicia, vamos a tener un sistema, y si pensamos que la meta del proceso es la razón de un conflicto, vamos a tener otra. Y aquí se mezclan temas de profundo calado filosófico, que son las nociones de justicia, de verdad, y la que estamos conversando ahora, que es de proceso. Entonces, estas dos escuelas pudieran graficarse entre aquellos que ven en el proceso un corte, llamémoslo de esta manera, garantista, por un lado, y el otro, activista. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el modelo acusatorio hay una homonimia entre juicio acusatorio y proceso, porque se entiende el proceso como una operación dialéctica entre partes que se miran como iguales frente a un tercero que tendría las características de imparcial por una parte e impartial por la otra. ¿Cuál es la diferencia, aparte de la letra? Imparcial, en el sentido del objeto mismo de la disputa, e impartial porque no tendría relación con las partes. Esto que estoy relatando ahora guarda relación con la teoría del proceso dada por mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, en donde tuve la oportunidad de realizar mi maestría en Derecho Procesal. En este orden de ideas, el proceso entonces es concebido como una operación dialéctica entre el, llamémoslo de esta manera fácil, el actor y el defensor, vale decir, en términos civiles, por ejemplo, el actor es el que presenta la demanda, el defensor es el que defiende con la contestación, y en este circuito dialéctico el juez se considera un tercero imparcial e impartial como dijimos recién. En este esquema, en este esquema, el juicio acusatorio, como mencionamos hace un momento, sería un sinónimo, porque la virtud del juicio acusatorio es justamente entender al juez como un tercero imparcial e impartial. Esto que parece una perugruyada, una cuestión, llamémoslo así, evidente o auto-evidente, no es tan auto-evidente, considerando, por ejemplo, que en países de Hispanoamérica, máxima incluso en el proceso penal, tuvimos en todos los ordenamientos de Hispanoamérica un proceso penal en donde esta triada de actor, defensor, juez, se veía confundida y no había juicio acusatorio. Y no había juicio acusatorio porque el juez perdía las características de imparcial e impartial asumiendo un rol. Por ejemplo, hasta antes del año 2000 en Chile, antes de que se iniciara la llamada que hasta el día de hoy, ya han pasado 22 años, pero todavía se le sigue llamando reforma procesal penal, que después se trasladó a los juicios de familia y a los juicios laborales, en donde yo me desenvuelvo profesionalmente todos los días, se trasladó esta noción en donde el juez, hasta antes del año 2000, cumplía las funciones de acusador, de investigador y de juez, o sea, del llamado a resolver el conflicto. Entonces, allí, en ese tipo de procedimiento más no de proceso, se daba uno de corte inquisitivo. ¿Por qué inquisitivo? Porque no cumplía con las, con los requisitos mínimos de un proceso o de un procedimiento de corte acusatorio. En esa tesitura, en esa tesitura, lo, el, el proceso se entiende, vuelvo a repetir, como una operación dialéctica, en donde el llamado a resolver es este tercero imparcial e imparcial. Ahora, ¿cuál es el sistema convictivo? Porque de eso vamos a hablar a, a continuación. El sistema convictivo en los juicios acusatorios. Tenemos que decir varias cosas. Vamos a tratar de hacerlo en términos resumidos para que, para que, para que aprovechemos el tiempo. El sistema convictivo guarda relación con un aspecto específico del proceso. Porque el juez tiene la labor de aplicar el derecho al caso concreto, pero no solamente de la abstracción que se conoce como derecho o la ley, que, que se, se entiende conocida por todos, sino que además, y ojo, el derecho se interpreta, hay aplicación del derecho, hay integración del derecho, etcétera. Sino que además, tiene que ir y realizar una labor hermenéutica, exegetica, no solo de la ley general y abstracta, sino que además debe analizar, estudiar, sopesar el elemento fáctico que está presente en este todo complejo llamado proceso, que no es otra cosa que los hechos del proceso. Y aquí, al hablar de sistema convictivo, entramos a la llamada teoría de la prueba, o teoría de la acreditación. Y la acreditación no es otra cosa que la confirmación fáctica de las premisas, llamémoslo así, teóricas o hipotéticas que presentan las partes. ¿Por qué? Porque el demandante, por ejemplo, tiene una pretensión, ¿cierto? Y el demandado tiene un, o pone una resistencia a esa pretensión, pudiendo, no vamos a alargarnos acá, pero pudiendo demandar reconvencionalmente, etcétera. Pero esos dichos teóricos de las partes tienen que ser confirmados con pruebas. Ahí entra el sistema convictivo. Ahora, ¿qué vinculación tiene con el sistema acusatorio? Tiene muchísima, muchísima influencia, porque en un modelo que no fuere acusatorio, en un modelo que no fuere acusatorio, el juez, teóricamente, podría tener facultades oficiosas, vale, es decir, sin que se lo pidan las partes, facultades oficiosas para producir pruebas. Entonces, la pregunta que quería plantearle a ustedes es la siguiente. ¿Corresponde que en un proceso o en un juicio acusatorio, el juez tenga la posibilidad de rendir prueba? Y la respuesta lógica a esta pregunta es considerar que efectivamente no puede, porque el juez, en tanto su rol de imparcial e impartial, no podría, no podría entrar a jugar en la cancha, dicho en términos muy coloquiales. Sería ridículo que en un partido de fútbol, el árbitro del partido tomara la pelota y patear un penal, ¿cierto? Que nos parecería como extraño. Eso ocurre cuando un juez decreta prueba de oficio, eso ocurre cuando un juez pide, por ejemplo, medidas para mejor resolver, eso ocurre cuando el juez interviene en el proceso. ¿Y qué jueces intervienen en el proceso? Porque esto también tiene un componente político. Lastimosamente, hay algunos jueces que por las más variadas razones, unas obviamente con muy buena intención, pero recordemos que el cementerio está lleno de buenas intenciones, algunos jueces con muy buena intención intervienen en el conflicto y ahí en ese momento pierden la toga de juez. Porque pierden la esencia tanto de la imparcialidad cuanto de la imparcialidad. El problema es que nuestras legislaciones, y digo nuestras, están entendiendo que estamos en Hispanoamérica, que compartimos un idioma común, que compartimos una cultura común, que compartimos una religión común, nuestras legislaciones, salvo algunas variaciones muy pequeñas, son prácticamente muy similares. Entonces, tenemos este problema común en donde el juez, por diversas razones políticas, o la gente también les pide un rol más activo, y al pedirles un rol más activo, se pierde el norte de los objetivos del proceso. Entonces ahí, cuando el objetivo del proceso deja de ser la resolución de un conflicto, caemos en el otro extremo de convertir a los jueces en una suerte de jueces justicieros. Dicho eso, si volvemos a lo que hablamos al inicio, en un sistema convictivo vinculado con los juicios acusatorios, tendríamos que entender que los jueces no podrían tener una un despliegue activo, sino que en materia probatoria el juez debiera tener un despliegue pasivo en orden a que no le correspondería facultades oficiosas para rendir y producir esto a veces en la legislación no se produce. Quizá en materia penal y en el caso chileno a partir del año 2000 la cosa cambió porque se creó un organismo estatal autónomo constitucional, de rango constitucional, que es el Ministerio Público, la fiscalía, en donde ellos tienen en materia penal la acción penal pública y no tienen la facultad de resolver y esa facultad de resolver queda encargada el órgano jurisdiccional. Pues bien, entendiendo de esa manera el sistema convictivo nos quedaría en los minutos que nos restan tratar de explicarlo en los pocos minutos que nos restan nos quedaría pensar, analizar cuál sistema dentro de los que histórica y llamémoslo así comparativamente ha tenido el derecho procesal para dar respuesta a los sistemas de prueba y aquí y aquí pudiéramos decir que existen una un equilibrio ya dicho en términos teóricos entre un modelo de prueba legal o tazada en donde el legislador de manera ex ante y de alguna manera desconfiando de los jueces otorga el valor probatorio de los medios de prueba o sea por ejemplo dice la diría las leyes ya esto se va a aprobar con tres testigos cuatro testigos etcétera y establece un número cerrado un número clausus respecto de la cantidad de probanza que se puede realizar ese sería grosso modo el sistema de prueba legal o tazada versus en el otro extremo el sistema absolutamente libre en donde los jueces o el jurado o quien fuere establece el convencimiento por eso se llama sistema convictivo se convence de la verdad de las afirmaciones sin dar razones de cómo alcanzar esa esa ese razonamiento lo vuelvo a repetir en el en el sistema de la de la de la prueba legal o tazada hay una rigidez de parte del legislador en donde poco se le deja pensar ni argumentar al juez y el otro extremo este sería propio del sistema de jurados en donde no necesitan explicitar el íter o camino del razonamiento que da el juez en ese en esos extremos aparece el aparecería por lo menos así lo creo yo un justo medio que sería el sistema convictivo de la sana crítica sistema convictivo de la sana crítica que es una respuesta que ha dado la ciencia jurídica para no tener estos extremos de la prueba legal o tazada y de la absoluta y total libre convicción ¿por qué? porque el sistema de la sana crítica el sistema convictivo de la sana crítica que es propio de los juicios acusatorios se basa en en ciertas características que vuelvo a repetir pudiera ser extenso hacerlo en una apretada conversación como la que vamos a tener ahora pero a lo menos se basa en en primer lugar la obligación del juez del tribunal de explicitar el íter o camino racional que tuvo para convencerse acerca de la de la magnitud probatoria que tienen los hechos el juez no puede decir si me convencí porque sí o me convencí o no me convencí porque no sino que obliga a la racionalidad o a la explicitación de esta racionalidad ahora bien el sistema de la sana crítica obliga también no solamente explicitar estas razones sino que el criterio o se llama sana crítica el criterio la forma que razona no puede ser contraria dicen las legislaciones llamémoslo genérica a las reglas de la lógica por una parte las reglas de la lógica y por la otra las máximas de la experiencia que a eso brevemente nos vamos a referir la mayoría de los sistemas de sana crítica hablan de estas dos este sintagma sana crítica se refiere a dos pilares que serían por una parte las reglas de la lógica y por la otra las máximas de la experiencia la legislación chilena agrega un tercera una tercera un tercer pilar que de alguna manera combina las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia que sería el conocimiento científicamente afianzado digo que es una integración porque ni las reglas de la lógica ni las máximas de la experiencia ni el conocimiento científicamente afianzado tienen una definición legal ni tampoco la doctrina ha dado una definición llamémoslo así cerrada de que hemos de entender por las reglas de la lógica por las máximas de la experiencia y por el conocimiento científicamente afianzado de hecho les cuento que hace poco he terminado un doctorado en donde he analizado específicamente el tema de las máximas de la experiencia que quizá en otra oportunidad lo pudiéramos ver con mayor detalle y mayor precisión pero ¿cuál es el punto? ¿a qué le obliga el Estado al juez? a que cuando se convenza de los hechos debe tener en cuenta a lo menos como les mencionaba recién las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia grosso modo porque bueno me insiste que es un tema más complicado y sobre todo que nosotros los abogados no estamos habituados a tener una disciplina especial como es la lógica y en y en materia de lógica en términos jurídicos en términos del derecho hay diversas lógicas jurídicas esta lógica de la que estamos hablando es una lógica especial que es una herramienta dada al juez para convencerse acerca de los hechos ¿por qué? porque pudiéramos entender también que hay una lógica jurídica para interpretar la ley que hay una lógica llamémoslo así del legislador para que para entregar herramientas de de qué sé yo de 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 la mejor redacción de las leyes hay una lógica detrás de por ejemplo la integración etcétera y eso correspondería llamémoslo así a la teoría del derecho introducción del derecho en fin la lógica en este punto vista como una herramienta convictiva guarda relación con aplicar racionalmente y pudiera ser redundante decirlo pero es necesario racionalmente ciertos principios básicos de entendimiento porque en términos generales la lógica sería aquello el entendimiento racional una 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 virtud que tenemos nosotros los seres humanos de entender ciertos principios básicos tradicionales que están presentes que pudieran resumirse ser los que señaló aristóteles y que posteriormente leibniz también agrega uno adicional que serían los tres de aristóteles más el de leibniz que serían por una parte el principio de no contradicción el principio de la identidad el principio del tercero excluido y en y el último este que la filosofía atribuye a leibniz el principio de razón suficiente estos estos temas que pudieran ser teóricos sirven en la práctica para que el juez dicho en términos muy coloquiales no se arranque con los tarros no diga cualquier burrada ¿se entiende? entonces cuando explicite su razonamiento no pudiera o sea no debiera contradecir el principio de identidad principio de identidad que termino muy fácil significa que A es A y A no es B el principio de no contradicción en términos que el la 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 explicitación no pudiera ser tener una incoherencia interna en sí misma el del tercero excluido que vuelvo a insistir sería la toso explicarlos todos acá pero si se da una opción no cabría se da una opción o la otra y no cabría una tercera posibilidad y finalmente el de razón suficiente en donde ahí está el miembro sí con más potencia con más entrada argumental el hecho de la obligación del juez de dar razón de sus dichos ese es el principio de razón suficiente las cosas suceden por una causa ahora el tema de la multicausalidad en términos científicos pudiera ser estudiado que si yo por la física cuántica etcétera pero no olvidemos que la exigencia de un estado de derecho es explicitar a los justiciables que en este caso seríamos todos las razones en virtud de las cuales el órgano jurisdiccional en este caso el estado juridictor da para la resolución de un conflicto porque ojo aquí quedaron atrás las vías autocompositivas o sea no estábamos hablando de la disolución del conflicto sino que de la resolución entonces estas herramientas de la lógica sirven para examinar la prueba rendida en el sistema de sana crítica que estaría vinculada con la convicción en materia de juicios acusatorios y por otro lado está esto que pareciera más complejo que serían las máximas de la experiencia como les dije es largo de explicar pero en fácil consistiría en que si la lógica son razonamientos teóricos en las máximas de la experiencia como su nombre lo indica se entiende que se entregan al juez en tanto sujeto cognoscente podríamos decirlo también que aquí en materia jurídica estaríamos hablando de una nociología o una suerte de epistemología jurídica la opción de ciertos conocimientos que están dados al juez en virtud de lo que sucede más a menudo miren lo que estamos diciendo lo que sucede más a menudo qué es lo que sucede más a menudo estas serían las máximas de la experiencia que no necesariamente guardan relación con las reglas de la lógica básica que dijimos recién eran el principio de no contradicción el principio de identidad el principio de razón suficiente el principio del tercero excluido sino que aquí estamos en lo que sucede más a menudo esto lo dice Marina Gascón Avellán una autora española esto también puede ser entendido en términos ya más un poquito más complejos en la en el ejemplo paradigmático y ahí en la voz es técnica es paradigma de Aristóteles también en donde qué es lo que pasa en términos del día a día lo voy a poner en términos para ver si lo podemos ejemplificar en Chile existe después voy a hablar en materia laboral en Chile existe la inspección del trabajo que es como la policía laboral en donde pasa multas y que si yo no se celebra un contrato etcétera esta inspección del trabajo tiene atribuciones administrativas cierto más no jurisdiccionales y allí concurren los trabajadores a dejar constancias por ejemplo de un despido verbal el problema del despido verbal que como su nombre lo indica no es un despido causado un despido por carta lo estoy diciendo en términos muy simples para que se pueda comprender en no necesariamente en mi legislación entonces la pregunta es cómo se prueba entonces qué hacen los trabajadores en Chile si son despedidos verbalmente van y dejan una constancia en la inspección del trabajo llamémoslo así el despliegue que significa para un trabajador ir a un organismo público a dejar una constancia entonces esta constancia en la inspección del trabajo para mi gusto es un ejemplo claro de cómo podríamos entender una máxima de la experiencia y la máxima de la experiencia rezaría así es una máxima de la experiencia que un trabajador una máxima de la experiencia en el entendido que es lo que sucede más a menudo que un trabajador si es despedido verbalmente vaya a la inspección del trabajo a hacer la denuncia a la inversa contrario a censur si hay una denuncia en la inspección del trabajo un despido verbal es porque efectivamente así lo fue entonces ahí si se dan cuenta no estamos aplicando ni la ni los principios estos teóricos abstractos de la lógica que era el de identidad de no contradicción tercero excluido y razón suficiente sino que estamos viendo un tema práctico es lo que sucede en este caso en un país determinado como Chile entonces ese hecho que se puede probar que es la constancia sirve como una premisa para el sentenciador para decir sí si efectivamente si el trabajador fue a dejar esta constancia en la inspección del trabajo es porque no más seguro lo que sucede a menudo lo que probablemente sucedió es que haya sido despedido verbalmente y que en definitiva haya sido despedido y procedan las indemnizaciones etcétera entonces aquí esta máxima de la experiencia obviamente obviamente puede ser destruida por con prueba en contrario o sea por ejemplo en el debate no vamos a entrar acá al tema llamémoslo específico pero si el empleador tiene una carta de despido obviamente no hay un despido sin carta hay carta entonces en el juicio acusatorio podrá el demandado defenderse y decir claro aquí hay una máxima de la experiencia en lo que sucede más a menudo sin embargo no fue lo que sucede más a menudo porque aquí hubo un despido con carta este ejemplo que es práctico en materia laboral quizá en materia penal se hace más difícil todas estas cosas que se que se conversan en términos teóricos tienen que tener una un un aterrizaje casuístico vale decir de análisis caso a caso y que va a depender de la expertise que tengamos nosotros como juristas en materia penal algunos han señalado que la voz máxima de la experiencia sería un oscura y que por lo mismo debiera abandonarse sin embargo es misión nuestra de los juristas de los que nos dedicamos al tema jurídico en desentrañar el real sentido y alcance de esta voz que como les digo está presente en las legislaciones hispanoamericanas para ir dando cuerpo a esta disciplina algunos le llaman una ciencia a esta disciplina que es la disciplina jurídica estas y con esto voy a ir terminando estas estas herramientas que son la lógica el conocimiento científicamente afianzado las máximas de la experiencia forman el sintagma sana crítica que es el propio de los juicios acusatorios y que estaría en en un punto medio entre el extremo de la prueba legal o tasada y el extremo de los juicios por jurado en donde el jurado no tiene que dar razón de sus dichos y ahí va a depender de la política legislativa de la coherencia sistémica que tenga el ordenamiento jurídico en particular para tomar las decisiones procesos político procesales que correspondan al estado específico en este caso por ejemplo en el caso de ustedes al estado peruano ahora bien estos juicios acusatorios no son propios de otros procedimientos como pudieran ser los procedimientos administrativos o disciplinarios ahí los procedimientos administrativos en el derecho administrativo llamémoslo de esa manera no se da el tema acusatorio porque necesariamente por ejemplo un fiscal instructor en materia administrativa tiene atribuciones propias de un modelo más inquisitorial y en donde lo que se busca es la solución rápida ahora en términos de política contingente la llamémoslo así el vulgo la masa pretendería que un juez se convirtiera en un super fiscal con atribuciones para incluso colgar a alguien en la plaza pública obviamente eso va a pasar porque las necesidades llamémoslo así del llamado populismo penal lo 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 urgen máxime en nuestros países que han vivido momentos convulsos y en donde pareciera ser que el estado no está dando la respuesta de seguridad no ha estado dando la respuesta perdón la respuesta de seguridad que demanda la gente la ciudadanía entonces de alguna manera retrocedemos a momentos en que nuestra historia se ha tomado la justicia por mano propia o que aparecen estos súper superhéroes etcétera en donde se pierde de alguna manera el tema de la seguridad jurídica quisiera finalizar ahora sí con la necesidad de que las políticas públicas vayan de la mano con la legislación a veces nuestros códigos están anquilosados en concepciones decimonónicas pero ojo tampoco cayendo en que lo nuevo necesariamente es lo mejor sino que lo que debiéramos buscar es un equilibrio racional teórico que permita que permita el día de mañana tomar decisiones legislativas que son distintas a las decisiones jurisdiccionales son momentos distintos la ley debiera garantizar por ejemplo la presunción de inocencia pero al mismo tiempo sin caer en llamémoslo así un desafío jurídico en donde existen estas puertas giratorias etcétera hay una necesidad si por ejemplo lo pensamos en lo que está sucediendo en este caso no sé con el el presidente Bukele que está muy famoso que ha dado como muestras de un llamado podríamos decirlo populismo penal procesal habría que discutirlo es una discusión de más largo aliento pero no hay que olvidar que esas posturas son reclamadas por la llamada democracia entonces si estamos viviendo momentos de crisis quizás también en momentos en donde necesariamente la la necesidad de resarcir ciertos daños vaya acompañada de una responsabilidad porque muchas veces se convierten en jurídicos temas que no son jurídicos se convierten en en o se hacen pensar como jurídicos ciertas aspiraciones y los los derechos derechos no son meras expectativas y pareciera ser que hoy día más que nunca las meras expectativas la gente quiere que sean derechos una cosa es querer y otra cosa es el poder realmente y con eso creo yo que no sé si vamos a tener ronda de preguntas estimado José o Leili no si si doctor la verdad un tema bastante interesante y que la verdad los compañeros y los catedráticos podemos encontrar que hay bastantes paralelos con la con la realidad al menos peruana una pregunta que justamente aquí me remiten los compañeros es con respecto a en una parte usted menciona que los jueces efectivamente tienen que tratar de ser un árbitro que no 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 busca en la parcialización claro pero ahora la pregunta es las personas como seres políticos que somos porque los seres humanos somos seres políticos hasta qué punto es posible encontrar ese punto medio en que no haya esa parcialización qué tan posible es la la deseada imparcialidad dentro del derecho me parece que es un tema un poco amplio pero dentro de su experiencia dentro del sistema jurídico chileno y latinoamericano las experiencias que usted conoce qué tan posible es eso bueno en primer lugar señalar que como lo dijimos recién estamos viviendo momentos de crisis piensen ustedes que Chile está atravesando desde el año dos mil diecinueve una una orgía lo voy a decir así una orgía revolucionaria en donde se quiere modificar la constitución creo que en Perú es algo parecido cada cierto tiempo se está discutiendo la constitución y al momento de discutir la constitución no conversamos acerca de lo que estamos hablando ahora porque esto es fundamental es de base para la existencia misma del estado y aquí lo que tenemos que resolver es si efectivamente vamos a tomar justicia por mano propia y cuando decimos tomar justicia por mano propia también involucra al rol del juez en estados corruptos como los nuestros los jueces toman postura y toman una postura activista y Chile no es la excepción obviamente obviamente hay muchísimos jueces que hacen su trabajo en forma honesta y tratan de ser imparciales el problema está cuando la ley le obliga a patear penales y era lo que mencionábamos recién por ejemplo si la ley te dice a ti José que tú José eres tú José imagínate que eres juez y tú tratas mentalmente de ser imparcial e impartial pero la ley te dice que en un juicio puedes hacer preguntas yo te pregunto a ti José si tú como juez puedes hacer preguntas ¿crees tú que vas a perder tu imparcialidad? bueno ahí vienen justamente los modelos que que pueden existir dentro de la legislación de ver correcto claro entonces si la legislación si la legislación te deja a ti juez a hacer preguntas es la legislación la que te está obligando a perder la imparcialidad no sé si me explico bien entonces ya ahí no sería una cuestión del juez de carne y hueso como tú dijiste nosotros somos seres políticos obviamente y somos seres de carne y hueso pero si la legislación te habilita a ti por ejemplo a decretar una prueba de oficio entonces es la legislación la que no tiene sistémicamente la imparcialidad del juicio acusatorio si nos vamos a creer la oblea y el cuento del juicio acusatorio entonces el juez no puede tener atribuciones de prueba por una cuestión de coherencia no sé si me explico bien ¿vale? o sea si nosotros este juicio es acusatorio la primera pregunta que tendríamos que hacernos es para determinar si esencialmente o recordemos el tema de la esencia la esencia es aquello que hace que sea lo que es pues bien ¿qué es de la esencia en un juicio acusatorio? que el juez no haga preguntas que el juez no decrete pruebas entonces por ejemplo en una legislación aquí te dicen juicio acusatorio ya perfecto y tú preguntas ¿y puede el juez hacer preguntas? te van a responder sí es juicio acusatorio pero puede hacer preguntas tú le preguntas ¿y el juez puede decretar pruebas de oficio? te dice sí también pero es acusatorio entonces ¿es acusatorio? o sea no un juicio acusatorio propiamente dicho en el modelo el juez debiera estar impedido legalmente más allá del del cuento del carne y hueso porque obviamente si estamos en la en hablando llamémoslo así de personas de carne y hueso es como la discusión de de si es acaso norma jurídica el no matar y esto lo converso siempre con con todos mis alumnos es la norma no matar es derecho ¿en qué aspecto? porque si existe la norma no matar entonces si alguien mata a otro entonces dejaría de existir esa es la aplicación práctica entonces volviendo volviendo a lo que hablábamos recién si tú legislador le das herramientas al juez para decretar pruebas de juicio entonces tu juicio no es acusatorio en el modelo más allá de cómo se comporten en la práctica los jueces porque obviamente que acusatorio inquisitivo da lo mismo si yo a ti José siendo el juez de mi causa te pago para que para que falles a favor mío ahí no hay modelo que resista a la corrupción humana ese es otro cuento no sé si responde bien la pregunta no sí la verdad que la verdad es un problema jurídico bastante grande y que también tiene que ver con respecto a esta cuestión que usted menciona de la parcialidad y de los modelos claramente convictivo y que las cuestiones de cómo un sistema acusatorio puede convertirse en uno inquisitivo como usted menciona al menos en la práctica finalmente también quisiera también quisiera hacerle la pregunta que nos remiten los compañeros de que usted menciona de que al menos en Latinoamérica aquí en Sudamérica existe la tendencia de un populismo jurídico de un populismo penal y bueno se indica de que justamente hay por así decirlo esa hambre o en todo caso esa ambición por parte de las poblaciones de las masas que justamente quieren de todas maneras intentar en todo caso que haya una especie de justicia ya que lamentablemente como usted sabe usted mismo ha dicho nuestros estados generalmente históricamente han sido corruptos y muchas veces no se ha alcanzado esa justicia que supuestamente deberían estar en ese caos y ahora respondiendo a ese extremismo se llega a otro extremismo que no es para nada conveniente en todo caso usted cómo ve la posible solución o en todo caso cómo afrontar este problema que existe sí sí voy a tratar de ser muy breve pero para que lo pensemos un poco hay veces en que este hambre esta sed de justicia viene desde abajo ¿cierto? por ejemplo el hinchamiento de un violador uno diría ¿cuál es el problema? o sea nos evitamos un violador ¿correcto? creo que estoy poniendo un caso fuerte ¿cierto? viene desde abajo esa necesidad y por eso para evitar el conflicto y para que esto escale mayor el estado llega con sus agentes que se yo y trata de bajar el asunto y ordenarlo en un proceso estoy tratando de explicarlo lo más simple posible esta efervescencia llamémoslo viene desde abajo que sería complejo de analizar en términos antropológicos porque ojo aquí por ejemplo sugeriría la lectura de el chivo expiatorio de un autor francés que se llama René Girard René Girard el chivo expiatorio en donde claro se quiere reventar a este sujeto o sea este victimario que después se convierte en víctima y muerto el chivo expiatorio como que se sacia pero entendemos que eso es el propósito de lo jurídico es esa justicia de revancha de guerra de pelea puede ser puede ser pero hay veces que esta efervescencia llamémoslo así brota digámoslo casi como un cuento telúrico ¿cierto? una grieta fuerte como un temblor o un terremoto y otras veces viene desde arriba desde arriba de ciertas élites políticas impuesta llamémoslo así de manera no tan telúrica lo digo de esta manera hay veces en que ciertos jueces de familia voy a decir de familia para no meter en el tema que se yo de la teoría LG no sé cuantito más entonces esa visión ese rótulo necesariamente por mera política desde el inicio se pierde la imparcialidad y lo que lastimosamente estamos viviendo en esta en los tiempos que nos toca vivir es un activismo fulminante sobre todo en redes sociales en donde existe una cuestión no sé cómo lo llamarán ustedes pero en Chile se llama FUNA la FUNA mediática la FUNA no mediática sino que está virtual la FUNA el escrache la montonera no sé cómo el término específico que ocupan ustedes en Perú pero yo creo que me están entendiendo o sea de ahí la justicia por mano propia es manejada en términos políticos en términos políticos ni hablar de temas candentes como aborto eutanasia que se yo suicidio en fin el no es no etcétera entonces estas cuestiones que se ven como muy fuerte en centros urbanos no es tanto en por ejemplo en sectores más periféricos o más rurales en donde los intereses son distintos entonces ahí ese yo creo que es el desafío cómo lograr cómo lograr una una un equilibrio en esa materia creo yo este es un tema súper personal no es nada técnico pero es mi es mi apreciación personal que la forma de tener nuestras comunidades sanas es asumiendo nuestros roles asumiendo desde desde la base llamémoslo así desde la base cuáles son los pilares de anclaje para la solución de nuestros problemas vivimos momentos en donde por ejemplo hoy día es más importante tener una una mascota que formar una familia entonces en sociedades en donde es más importante estar soltero y tener una mascota versus formar una familia y tener hijos obviamente la distorsión de la arquitectura completa de nuestra sociedad se va a venir a desmoronar creo que sería más largo de explicar pero pero creo que por ahí va la 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 el fortalecimiento del núcleo fundamental de nuestra sociedad que no es otra cosa que la familia mientras no tengamos familias nosotros mismos va a ser difícil que el día de mañana podamos enfrentar el tema jurídico porque ojo la gracia del tema jurídico es pensarlo como última ratio es lo último a lo que yo llevo generalmente el problema o los problemas debieran solucionarse antes y los seres humanos históricamente antes de que naciera el estado moderno solventábamos nuestro problema en nuestros entornos y eso yo creo que sería una 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 fórmula ahora en lo jurídico por ejemplo si el legislador va a decir que es juicio acusatorio bueno que le quite las facultades oficiosas a los jueces en fin sería es complejo tú mismo lo dijiste una cuestión que queda más calado para conversarlo es un tema muy interesante y por lo mismo les agradezco la oportunidad que me dan de expresar esta estas afirmaciones claro doctor bueno contestándolo a como usted menciona que bueno este neologismo FUNA la verdad acá en Perú ya está bastante extendida la palabra ya es la misma la misma palabra es la misma palabra es la misma palabra ahora FUNA prácticamente en Perú todo se conoce como el escrache es ya claro el escrache sí si ya se ha vuelto igual es la misma palabra claro porque por ejemplo mi sobrina para contarte una cuestión mi sobrina tiene no sé dieciocho diecinueve años y me decía no para qué va a ir a tribunales si se puede FUNAR a alguien listo claro no acá también como aunque más lo utilizamos como una cuestión y de ironía o como una situación bastante absurda porque la verdad que nadie plantea en su sano juicio al menos acá localmente que la FUNA sea una especie de sustituto a la cuestión jurídica al menos acá nadie plantea eso seriamente pero bueno claro en Trujillo a lo mejor no pero por ejemplo en capitales como no sé pudiera ser Ciudad de México Santiago Lima créeme que que la vida en redes sociales es una cosa distinta sí y bueno y tienen cosas virtuosas por ejemplo estamos hablando desde Copiaport Trujillo imagínate si nos fuera por el Zoom ah claro bueno esas son las maravillas de la tecnología que nos permiten este tipo de intercambios culturales bueno en todo caso ya hemos sacado el tiempo en todo caso doctor le damos cinco minutos para un mensaje final a los compañeros de la Universidad Nacional de Trujillo la carrera de Derecho y también de la carrera de Ciencia Política ya que las dos carreras están dentro de la facultad en la cual estamos enmarcados en todo caso le doy el pase para su mensaje final y para que mensaje para los compañeros bien en primer lugar agradecerles a ustedes la oportunidad como se los dije recién este tipo de conversaciones son necesarias de asumirlas en forma lo más técnica posible pero sin dejar de ver que detrás de estos modelos hay ideología o la nematología como por ejemplo la escuela de materialismo filosófico lo llama entonces esta nematología esta ideología mientras no se tenga conciencia de aquello es difícil pesquisar en esa pesquisa por ejemplo aprovecho la oportunidad que me da José de decirlo existe un canal de YouTube en el cual me toca conversar del tema llamémoslo así cultural antropológico filosófico histórico que se llama matices no todo es blanco negro que los invito a visitarlos hay entrevistas jurídicas hay temas filosóficos hay temas políticos y el derecho procesal tiene mucho de filosófico de político de histórico de cultural y así es que termino con esa invitación de que conozcan el canal matices no todo es blanco o negro en YouTube hablando de redes sociales muchísimas gracias doctor por su apertura para con nosotros estudiantes y también catedráticos de la Universidad Nacional de Trujillo y no dude de que en futuras ocasiones en que tengamos eventos de esta índole lo volveremos a invitar para tocar otras problemáticas que son comunes también a nuestras repúblicas y a nuestras naciones que bueno son hermanas históricamente han estado enlazadas un gusto estimado doctor agradecemos la audiencia que nos ha visto y nos despedimos hasta una próxima ocasión hasta luego cuídense chao